Realmente nos dio una gran alegría porque en la primera semana de clases pudimos recibir la noticia de que nos otorgaban un cargo para nivel primario. De esa manera desdoblamos el cuarto grado que estaba bastante numeroso. Y ya promediando el 18 de marzo nos también dieron la noticia de que nos habían otorgado un cargo de nivel inicial para la sala de cuatro. Así que ahora contamos con dos salas de cuatro por la mañana y dos salas de cinco años por la tarde. ¿Eso significa que hay más currícula de chicos respecto del año pasado? Sí, estamos en 348 alumnos exactamente en total. Y ha crecido mucho el nivel inicial luego de gestionarlo durante muchos años. Llegó creo que allá por el año 2012 recién o el 2011 el primer nivel inicial y ahora ya se abrió el segundo. Y eso es muy bueno. Sí, exactamente. O sea, queríamos, estábamos luchando pidiendo año a año y un poquito volviendo locas a las supervisoras correspondientes y a la directora regional pidiéndole justamente una sala más porque de esta manera todos los niños de cuatro podían estar con su respectiva maestra y con un número un poquito más liviano de alumnos. En este caso, en esta oportunidad ahora han quedado las salitas más o menos con 20 alumnos cada sala. Gracias. Gracias.